Mala semana para el IBEX 35 que hoy ha cerrado con una caída del 0,48% lo que ha hecho que haya perdido el soporte de los 10.120 puntos e incluso haya cerrado por debajo de los 10.100. El selectivo ha acumulado una caída semanal del 2,5%. La tensión política con Cataluña sigue pasando factura al IBEX 35 que no ha podido seguir el ritmo de las bolsas del viejo continente. Este viernes el protagonismo es de los resultados empresariales. Técnicas Reunidas ha caído un 17% después de informar de una caída de sus beneficios del 45%. Sin embargo, este crash bursátil se ha producido porque la compañía ha rebajado sus previsiones para este año y para el año que viene. Melia Hoteles también ha anunciado una rebaja de sus previsiones por el conflicto catalán, lo que ha hecho que haya caído en bolsa un 0,5%. La cadena hotelera asegura que va a registrar cancelaciones y una caída de las reservas por la situación que está viviendo Cataluña. En el otro lado ha estado ArcelorMittal, que ha subido casi un 4% después de informar de que sus beneficios han aumentado un 77%. En la parte alta de la tabla ha estado acompañada por Banco Sabadell y por Bankia. Las bolsas europeas también han cerrado en rojo y en Wall Street se cotiza con caídas moderadas. Fuera del plano bursátil, las miradas se han dirigido hacia Reino Unido y es que Teresa May ha anunciado que la separación del Reino Unido de la Unión Europea se producirá el próximo 29 de marzo de 2019, casi tres años después de que se produjera el referéndum. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.